Bueno, vamos a explicar cómo debemos cortar la patata para preparar una tortilla de 10 huevos. Aquí veis que lo que estamos haciendo es cortarla como si estuviéramos montando la patata en cortes finos e irregulares, ¿no, Julián? Irregulares, sí. Muy bien. Bueno, son irregulares, estoy viendo que no la cortas exactamente muy fina, ¿no? O sea, si no, en cortes... Irregulares. Vale. Buscando trozos que sean más gorditos para que la patata tenga un cuerpo, ¿no? Tenga cuerpo, ¿no? Vamos a hacerlo con otro para que lo vuelvan a ver. Y esta cantidad de patatas que veis aquí, que es un bol, pues aproximadamente vamos a emplear un kilo de patatas para hacer una tortilla de 10 huevos, ¿no, Julián? Exactamente. Bien. Otra más. Vamos a verlo. Hago más despacito para que la gente vea como... Póme la masa aquí hacia el centro, perfecto. Ahí, ahí lo veo bien. Bueno, muy bien. Hay gente que la corta más fina, ¿no? Claro, claro. A mi mujer la corta más finita. Aquí queremos mucha potencia de aceite. Mucha potencia de aceite que lo vamos a ver ahora. De fuego y... En la segunda parte, entonces hay que cortar un poquito más con esa, ¿no? Y entonces, para que la tortilla... Luego aquí los tiempos son diferentes que en casa, ¿sabes? Julián, vamos a comenzar a freír la patata. Explícanos como... ¿Cuál es la rutina que empleas? La aceite, lanzan una patata... Para que lo vean, tiene que estar caliente, ¿no? Bastante caliente. Sí, sí, porque le vamos a echar una cantidad de patata que si no se nos va a enfriar mucho. Vale, ya, con la cantidad... Bájalo para que la vean la cantidad otra vez más abajo. Aquí, aproximadamente esto, ¿no? Esto, vamos a ver, es un kilo de patata cortada. Tiene que estar bastante potente, caliente. Para que cuando le lleve esta cantidad de patata... Claro, no se nos va a enfriar. Venga, y la vas echando poco a poco, ¿no? Esto es. Muy bien, perfecto. Ahí está. Me empezó la patata. Y el cierre remo... Y todavía sigue con vida, ¿no? Y sigue... Ah, vale, correcto, correcto. No se os frío. Julián, dices que ahora vas a remover un poco la patata, ¿no? Sí. Vas a ver... Solo moverla un poquito para que no... Nada más. Veo, ya observamos que ya... Que algunas ya se están comenzando a dorar un poquito, ¿no? Desde ese momento... O sea, que es un estado intermedio. Algunas sí, otras no. Ahora falta... Nada, ahora falta muy poquito ya. Falta poco, ¿no? Ya está cocida la patata. Ahora está cocida. Está cocida. Ahora por ejemplo está cocida. Y pasará luego... Está cocida. Exactamente, a freírse poco a poco, ¿no? Está bien. Muy bien. O sea, que no tiene por qué estar crujiente. Tiene que tener un estado intermedio. No, no, no. Crujiente no. Tiene que tener ese... Como esa cortecilla por fuera y por dentro... Esa tarro. Exactamente. Esa tarro. Jugosa por dentro. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Ya, Julián. Bueno. Vamos a... ¿Qué cantidad de aceite vamos a emplear para freír la torre? Un cacito. Un cacito. Un cacito nada más. Nada más que eso, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. ¿Cómo va la patata, Julián? Perfecto. Esa es su punto, ¿eh? Ahora vamos a observarla y vamos a pasar un cacito. La vas a ver. A ver. Vamos a ver para que vea la gente como... Ahí está. Ya durita, ¿eh? Ahora sí que ya la cerramos. Vale, vale. O sea que está ya... Hay una tostadita, hay alguna tostadita, pero ya está durita. Exactamente. No tienen por qué estar todas tostadas. Bueno, Julián, vamos a empezar con los huevos. Dices que vas a ir abriendo... Pues son caseros, ¿no? Para observar si... Claro. Cuál es también, ¿no? Puede haber cualquier tipo de... Claro. Y los vas echando... Con filtrapos, como quieras. Vale, perfecto. Una auspición curada. Muy bien. Cuando ya hemos visto tantos huevos, pues ya con... Aparte, un huevo cuando está malo, se nota... No, se nota, no. Está claro, está claro. Vale, perfecto. Vamos a emplear bien, ¿no? Pues venga, leña al mono. Vamos a darle ahí. Me gusta la... Sí, porque así observas, ¿no? El aspecto del huevo. Claro, claro. Antes de meterlo... Si hay alguna cosa, alguna novedía, incluso... Lo retiramos. Un trocito de cáscara, mira. Un trocito de cáscara, lo quitas. Lo quitas aquí. Perfecto. Y ya evitas... Ya, 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 ya. Muy bien. Correcto. Muy bien. Luego decías que para batirlos, hasta que te duela la muñeca. Es decir, vamos a batir mucho los huevos, ¿no? Alguna vez, alguna vez que tengo que hacer una tortilla de cáscara, o sea, y bato los huevos de los dos. Un bol, ¿no? Sí, sí, sí. Y otro bol a la vez. El segundo bol tengo que parar, yo no aguanto. Ya, ya, ya. Pero creo que no podría batir dos, para dos tortillas, seguido. Claro. O sea, que hay que batir los mousse, en una palabra, ¿no? Muy bien, Carlos. Pues vamos a darle caña. O le añadimos sal, ¿no? Sal. Ahí, de sal, toquecito de sal. Bueno, Julián, vamos a batir los huevos, ¿no? Sí. Y caña, es decir, bastante, ¿no? Sí. Esta es la verdad. Hay que... No lo voy a batir, como lo hago... Claro, porque luego vamos a incorporar... Mira, lo hace aquí. Vamos a incorporar la patata aquí dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, chavo, la patata flipa aquí. Para que absorba el huevo uniformemente toda la patata, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Y como sale con un punto de freiduría o cocción particular, pues no hace falta ni siquiera que esté aquí mucho tiempo. Ya, ya, ya. Hay gente que la tiene aquí... Demasiado. No, no, no demasiado. Todas las tortillas, todas las maneras están bien, creo. Sí. Todas las tortillas están rígidas. Pero lo que nunca se va a hacer... Pero hidrata mucho la patata. Hay gente que quiere y la tiene 10 minutos, a lo mejor. Pero yo creo que es un error dejar... Por ahí hay mucha gente que la deja dentro del huevo bastante tiempo, se va a tomar el aperitivo y huele. No, porque la patata se va a resecar. Vas a ver porque no es necesario. Exactamente. Eso es una leyenda, creo. La patata cuanto más refinice esté mejor. Está claro. Muy bien. Te voy a dejar ahí trabajando. Mientras tanto, pues vamos a ver cómo... Está casi ya, ¿eh? Ya está. Ya ves que nos llevamos 3 minutitos. Claro, aquí. De acuerdo. Muy bien. Bien, Julián. Vamos entonces a incorporar la patata al huevo, ¿no? Sí. Escurridita. Escurrida, ¿no? Lo bajo. Vale, vale, vale. Estos toques son claves. Si no le damos estos toques... Ah, para escurrir bien el aceite, dice. Que no vaya... No queda encharcado aquí. Ah, vale, vale, vale. No es nada, pero es... De acuerdo, de acuerdo. O sea, que vaya la patata al huevo. Claro, tú ves lo que va a hacer antes. Esto le ayuda mucho. Vale, 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 vale. Muy bien. A los 10 huevos que tenemos ahí, ¿no? Exactamente. Vale. No, ya vemos el aspecto de la patata, que está... Claro. Se percibe perfectamente, ¿no? No, está ahí cruda, está... ¿En el punto de cocción? En un estado de intermedio. Vale, 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 vale. Julián, venga, vamos a remover entonces la patata. A ver, vamos a verlo bien, que lo vean la gente. Perfecto. Empaparla bien del huevo, ¿no? Sí. De manera... Toda la patata se pasa por el huevo. Tampoco si demasiado... A ver, ya ves. Sí, además, como son 10 huevos, ya veo que... Ahogado. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Ya está. Es una operación rápida, ¿eh? Rápido, ¿no? Sí. Porque tenemos mucho fuego. Está potente, ¿no? O sea, está bacaliente con el aceite que tiene. Exacto. Vale, vale, vale. Ya veo que lo estás haciendo rápido. Y ya estaría. Ponla aquí un poquito abajo para que lo vea un poquito. O sea, que he visto que tres vueltas hagas. Y ya estaría, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Bueno, gracias.